¡Ey! Creo que, creo que, no estoy seguro Pero creo que todas las bandas que vienen al festival son extranjeras No hay bandas mexicanas Sí, malinchistas en México, gracias Nunca había ido al festival Corona Capital Esta es la primera edición que me toca ir al festival Y vengo satisfecho Estuvo chingón, estuvo perro Y hasta ahí, tampoco es como que ¡Uuuh, güey, no mames! ¿Es el mejor festival del mundo? No, estuvo bien El cartel salió como en marzo, abril Sinceramente no me acuerdo muy bien Pero cuando yo miré que iba a ser Crystal Fire Dije, a huevo, a huevo voy a ir Así fue que llegó el 18 de noviembre Tomé mi vuelo a la Ciudad de México Llegué allá con algunos amigos Y me dirigí al festival El primer día del festival prácticamente me dediqué simplemente a conocer Un poquito de cómo era Qué había, qué consistía y todo eso El festival tiene cuatro escenarios diferentes En los que vas a ver las diferentes bandas que van a tocar Te dan un horario con el que tú puedes ir viendo Bueno, a esta hora quiero ir a tal banda A esta hora quiero ir a ver a esta banda Y ya ves como, cómo distribuís tu tiempo Para caminar a cada uno de los escenarios Porque cabe mencionar que están un poquito separados Tres de los escenarios en esta ocasión Pues estaban algo juntos No estaban muy retirados Y había uno que sí estaba un poquito retirado Pero de todas maneras pues ir a comer Ir al baño Todo eso representa algo de tiempo Porque si son distancias un poquito largas Había de carpas de los diferentes patrocinadores En este caso había carpas de Doritos Había carpas de Monster Habían de Vans Habían de Dulces Vero Habían de Uber De Tinder No sé, eran gran cantidad Cada uno de ellos tiene como que un puesto En el cual tú vas Te regalan productos Hay concursos como que dinámicas Y digamos que vas ahí como acarreando cosas El primer día como les digo No conocía casi ninguna banda Así que simplemente me dediqué a pegar el rondín Y a ver una que otra banda de escenarios Para conocer Miré una banda que se llama Circa Wells De la cual conocía solamente una rola Y estuvo bien La verdad pues Dije bueno Pues está bien En la noche ya que empezó Who Fighters Como yo iba con unos amigos Yo sinceramente dije Bueno voy a ver a Who Fighters una hora Y me voy Porque hacía mucho frío No estaba consciente Que iba a hacer tanto frío Llevaba una chamarra Y no era suficiente Pero un compañero Un amigo sí Quería ver a Who Fighters completo Entonces nos tuvimos que quedar ahí Un compañero Otro amigo y yo Para esperar a que nuestro Otro amigo Este terminara ver a Who Fighters Y sinceramente Era un sufrimiento Así ya 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 No mames No podías Ya era un chingo de frío Un chingo de frío Me estaba congelando ahí Literal fui Y me hice boleto en un rincón Así esperando que acabara De tocar Who Fighters Porque ya no aguantaba Ya una vez que acabó Who Fighters Fue como que Vámonos ya la chingada por favor Entonces ya El segundo día Prácticamente ese era mi día Porque ese es el día En que yo iba a ver a la banda Que yo quería ver O sea Crystal Fighters Iba a decir Who Fighters Por pendejo Resulta que llegué Y para mi sorpresa Crystal Fighters Tocaba en el escenario Que iba a tocar Green Day Entonces ya había Un chingo de gente Esperando para ver a Green Day Un chingo Yo estaba piñadísimo Para los que no saben Que significa piñado Es como que bien clavado No sé Obsesionado Bien emocionado No sé El caso es de que Estaba muy feliz De estar ahí brincando Viendo a estos vasos Que tenía muchas ganas de ver Entonces empecé a brincar Así como que Cantando la rola Así brincando Y había una señora En frente de mí Y un muchacho No sé Creo que era su hijo Que estaban ahí Para ver a Green Day Obviamente Y se molestaron Pues porque yo estaba así Estaba emocionado Y eso Entonces fue como que A ver A ver Yo no vengo a ver a Green Day Les dije Yo vengo a ver a Crystal Fighters Me aguantan a esta hora Y me voy a salir A la chingada de aquí Porque neta Yo no sé Cómo van a aguantar Nueve horas Ahí esperando Que tocara Green Day O sea Era un canadero Estaba así Y así la raza Yo sinceramente Los que se quedaron ahí Hasta el final Para ver a Green Day Mis respetos Porque yo la neta No iba a aguantar Ni de pedo Estar ahí todo el día Terminó de tocar Crystal Fighters Y fue como que A ver A chingada Ya me voy de aquí No mames Yo no sé Cómo pueden estar Todo el pinche día Aquí metidos Sinceramente No aguantaba Yo más estar ahí Acabo de terminar De ver a Crystal Fighters Estuvo muy chingón Pero la neta Me dio coraje Que como tocaron En el escenario Donde va a tocar Green Day Este Ya había mucha gente Formada ahí Desde muy temprano Entonces me tocó No hasta adelante Tampoco hasta atrás Pero sí muy incómodo Porque toda la gente Se apucaba Estábamos todos apretados Y pues no la disfruté igual Además pues toda esa gente Ni conoce a Crystal Fighters No se sabe ninguna rola No sabía ni qué pedo Pero pues ahí estaban Nomás haciendo un montón Porque están esperando Para tener buen lugar Para Green Day Y pues ahorita Voy a buscar qué comer Porque tengo mucha hambre No he comido nada Desde la mañana Y bueno Así me la corona Entonces me fui al lugar Donde venía la comida Me comí una burguesa malísima La carne estaba fría El pan estaba todo seco Tenía queso amarillo Horrible De lo peor Y en cara Aparte de todo Entonces después de esto Pues ya faltaba mucho Para que empezara Al J Y como les digo Yo tenía ganas de ver a Al J Así que dije Bueno pues voy a hacer tiempo Entonces le hablé a una amiga Que venía de Kekulia Khan Nos fuimos ahí En el lugar de la comida Y nos fuimos a pegar el rondín Al J tocaba como a las ocho y media Y en ese recorrido Que estuvimos dando Llegamos a un escenario Donde está tocando Una banda que se llama Gruplo Eso fue lo mejor Que me pudo haber pasado En el Corona Neta Gruplo Está perrísimo Está perrísimo Vayan a verlos Busquen los videos No sé Me gustó un chingo Están súper enérgicos En vivo Suena bien amarrado O sea Suena bien completo A la música No sé Me encantó Estuvo perrísimo 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 Los amé Así ya Se ganaron un fan conmigo Terminamos de ver esta banda A Gruplo Pegamos un bailón Ahí con ellos Y después de esto Pues ya Creo que seguí al J Entonces nos dirigimos Al escenario Donde iba a tocar al J Hola Les hice la refo Tocan bien chingón Tocan perrísimo Los tocan termoso En vivo Una vez está ahí Me enamoré Estuvo perrísimo 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 Música muy tranqui Muy tranqui Pero bien chingona Bien ejecutada No sé Estuvo muy bien Fue un muy muy buen show Toda la gente Que estaba viendo Al J Quería ver a Phoenix También Y Phoenix seguía Justo enseguida De Al J Toda la gente Se fue a ver a Phoenix Y cuando yo me fui Al escenario Donde estaba Phoenix Me paré enseguida De una terraza Que había ahí De Monster Y en eso Veo a uno De los integrantes De Crystal Fire Que toca los sintetizadores O sea Uno de los miembros De la banda Que yo iba a ver De mis bandas favoritas Estaba ahí Y yo fui con él Y dije Oye Voy a poner una foto contigo Entonces Pues él la verdad Muy amable Fue como que Si está bien Se tomó la foto conmigo Nadie lo conocía Nadie Nadie iba así en la vida El güey Seguramente Nadie sabe qué pedo Entonces tomó la foto conmigo Había algo presurado Porque yo iba a empezar Phoenix También como que quería verlos Y ya Pues fue como que Mi día está completo Dije Pues ya O sea La neta Ya me tomé una foto Con un integrante De la banda De mi banda favorita De la banda Que vine a ver el corona Así que todo bien Mire como tres canciones De Phoenix Estuvo bien perro También No conozco mucho La música de Phoenix Conocía una rola Y fue la segunda Que tocaron Así que dije Ah pues ya Y al escenario de Dream Day Mire a Phoenix Como media hora Y el show de Dream Day Que puedo decir Estuvo muy chingón Muy 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 chingón La neta Les doy un 10 La rifaron Subieron a tres personas Al escenario A dos personas Que cantaron Con ellos Y una persona más A una chava Que la subieron Y tocó la guitarra Y le regalaron la guitarra Así que qué chingón Qué chingón El que es esto De Billy Joe Qué perro que hagan eso Sé que no es la primera Sé que siempre lo hacen Pero igual Qué padre que hagan Ese tipo de cosas Entonces La neta me gustó mucho El set estuvo muy chingón No me gustó Que no incluyeran Wake me up En September End Pero el resto Estuvo muy bien Estuvo bien perro Bien perro Se ve el fan Ya en este momento Ya no sufrí Como con Foo Fighters En el frío Ya llevaba chamarra Y un suéter abajo Estuvo bien Lo disfruté al 100 Ya no puedo decir No puedo decir nada más La verdad me gustó mucho Pero Así como hubieron cosas Que me gustaron Hubieron cosas Que no me gustaron Y aquí les van Algunas de esas cosas Que no me gustaron Del festival La entrada al festival Está muy retirada O sea tienes que entrar Especialmente por una puerta Del autódromo Y de ahí Tienes que caminar Como un kilómetro Más o menos Para poder llegar A la entrada oficial Del festival Ya de por si Tienes que han cansado Caminar para entrar Y aparte caminar Para salir No No más no Creo que podrían buscar La manera de hacer Más accesible El acceso al festival En el primer día No nos realizaron Casi nada Agarró la mochila Medio vieron que traía Y fue todo O sea no Creo que la seguridad No fue lo suficientemente buena Incluso Mientras mirábamos A Foo Fighters A un muchacho Que estaba seguido Otros lo bolsearon Ahí obviamente Le quitaron su cartel Y le quitaron el celular Entonces El segundo día Estuve así como que Bien paniqueado Los baños Que yo creo que Es normal En todos los festivales Son un cagadero Era un desmadre No había agua Creo que también Podrían buscar La manera de mejorar eso El sonido En el escenario principal Que era el de Corona Era pésimo Crystal Fire En parte de lo que Les puedo decir Que no me gustó Como sonaron Fue por el sonido No mamen Es un festival de música El sonido estaba como que Bofo Como hueco Como que no se amarraba No sé No sonaba No estaba muy bien Creo que estuvo fallando Incluso En una de las canciones De Crystal Fire Las voces no sonaron Otra gente Se que se quejó Del sonido No puede ser Que al ser un festival De música Les pasen Este tipo de cosas Yo creo que Es de lo primero Que deben de cumplir Es la calidad del sonido Para las bandas Otra cosa que no me gustó Mucho del festival Fueron los precios Es un festival Entiendo que va a ser Algo caro Entiendo que todo Va a subir al triple Al cuatruple No sé La cerveza estaba muy cara Estaba rebajada Con agua Se sentía Entrabas al autódromo Y puedas encontrarte Comida afuera Mucho más barata Aún dentro del autódromo Pero cuando ya pasaron De entrada para el festival Ya Los precios eran Como el triple de caros Entonces O sea No mamen No abusen De por si Ir al festival Digamos No es tan barato Yo pague 1950 Por los dos boletos Pero pues más Los vuelos de ida Y todo eso Entonces Si sale un poquito Más caro Prácticamente Esas son las cosas Que no me gustaron Del festival El resto Estuvo bien Estuvo bien Y comparando Con otros festivales A los que he ido Como el Bío Latino Creo que el corona Si está mucho mejor Y bueno Pues por último Algo que he visto Que está causando Mucha controversia Es Ese video De agradecimiento Que salió Para la gente Que asistió El festival En el video Se muestra Mucha gente Güerita Bonita Así Divirtiente En el festival Con tomas Acá Pues nice Entonces Este A mi me causó Mucha risa Que la gente Comenzara A criticar El festival Diciendo Que era racista Por mostrar Solamente A gente Blanca En el video Cuando llegué Al festival Me impresioné De la cantidad De gente Blanca Que vi Ahí O sea Mucha gente Bien güerita Como extranjera No sé Yo llegué Y fue como Que haya madre Pues hay un chingo De gente extranjera O son O son de aquí No sé Pues sinceramente Yo si me impresioné De eso Pues aquí O sea La gente va Al festival A disfrutarlo Y ya O sea No se me hace bien Que estén criticando El festival Por ese tipo De cosas Yo creo que Vas a ir Con la finalidad De ver a las bandas Que te gustan De disfrutarlo De pasártela bien No voy a ir A ver si te van a grabar O no te van a grabar Para salir en el video Y bueno Muchas gracias Por ver el video Porque hasta el final Espero que les haya gustado El video Aquí abajo Están mis redes sociales Por si me quieren seguir Suscríbanse al canal Nos vemos en la próxima Y bye